Amigos, gracias por mantener la sintonía con A La Misma Hora. Bueno, el presidente ayer hablaba sobre la situación de la aviación en República Dominicana y establecía que República Dominicana había logrado mantener la categoría 1 en aviación civil y que por tanto República Dominicana pasaba la prueba. Cito sus palabras. O las palabras del ministro de Turismo. El presidente tiene una visión muy clara de lo que quiere con las aerolíneas dominicanas que vuelen a cielo extranjero, sobre todo Estados Unidos y América. Nunca en la historia se había visto una unidad monolítica en todos los partidos para modificar una ley a los 291-06 de aviación civil. En 60 días, ese gran reto, si no modificábamos la ley con todos los puntos que había solicitado la FAA, era imposible mantener la categoría 1. Primero tenemos que ver el tema del turismo. Desde el punto de vista de la creciente participación del país en el grupo logístico, la necesidad de tener competencias de aviación. Bueno, y ahí aborda otro tema. El presidente logró salvar a su gobierno de ser el gobierno que perdiera la categoría 1 de aviación civil. Y debo decir esto porque los que le dan seguimiento al mundo de la aviación saben que una serie de hechos inusitados son, de entrada, el primer estímulo para que República Dominicana fuera conducida a un sorpresivo, vamos a decir así, proceso de inspección que la FAA, que es la Administración Federal de Aviación, Federal Aviation Administration, es la entidad que regula todo el tema de la aviación en Estados Unidos de América. Viene a ser, digamos, tratando de homologarlo, el IDAC Dominicano. Claro, salvando las distancias. ¿Qué ocurre? Bueno, que a partir de ese esquema, a partir de ese esquema, es innegable que en ese resultado, en ese resultado hay una manifestación de voluntad importante. Primero porque se hacía necesaria la modificación de la ley a petición de los Estados Unidos, no porque nuestra ley estuviera mal. Porque Estados Unidos ha planteado un protocolo o un esquema y si no admitíamos, pues sencillamente nuestros aviones no ingresaban a territorio estadounidense y perdíamos la categoría 1. Pero también, porque República Dominicana tuvo, en ese proceso, una serie de entuertos impensables, había muchos problemas en la aviación en República Dominicana. La aviación se había convertido en una finca que se había dejado al descuido y, por tanto, crecía la mala hierba y cuando llegó el dueño, cuando llegó el que iba a desarrollar allí un proyecto, se encontró con esto y dice, no, pero esto no es una finca tradicional, no, no, esto son unos matorrales. Hay que arreglar esto. Y bueno, en 30 días, el gobierno hizo el esfuerzo para que eso volviera a las condiciones, volviera, escuche bien, volviera a las condiciones en la que operaba de forma cotidiana. Es decir, nosotros hace tiempo somos país categoría 1 en aviación. Ahora, nosotros estábamos ahora, lo que nos salvamos fue de perder la categoría 1. No fue que se logró algo por encima de lo ya existente, no, no, no. Era que estábamos en riesgo de perder lo ya logrado. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se hizo de apuro para salvar una situación compleja que se había generado, pues me parece que era más que válido. Entonces, bueno, la situación de la joven, caramba, ahora se me perdió aquí la información más reciente. La información de la joven, Génesis Daniela Lugo, que fue la que en Santo Domingo Norte se lanzó desde un cuarto piso acompañada de su niña de 5 años, quienes, caramba, tenían alrededor de sí una serie de situaciones, al parecer. Bueno, investigando, investigando, y ahondando un poco en la historia, sobre todo de Daniela, de Génesis Daniela, porque la niña no hay nada que buscar ni es responsable de nada de lo que sucedió. La información última que se ha presentado y que ha podido confirmar la investigación es la gran probabilidad de que sea cierto que haya existido una violación por parte de una tía de la niña. y esa violación evidentemente ha concluido en un drama familiar, porque por un lado usted se encuentra al hecho de que, caramba, perdió a su hija, se suicidó una miembro de la familia junto a una pequeña niña y por otro lado usted tiene la situación de que su otra hija está siendo acusada y está presa y es la principal responsable indirecta y digo indirecta porque no fue que lanzó a su hermana desde un techo sino que se entiende como una causa que terminó en la consecuencia del suicidio. Es un hecho que no hay forma de desenmarcarlo de un tema familiar exclusivamente. De un tema de un drama familiar. Bueno, resulta que la información que esta familia ha tratado de vertir ahora es que no se produjo que no se había producido una violación. Incluso trataron digamos para salvar a la tía de difundir un video en el que se muestra a una niña decir utilizarla prácticamente como testigo para decir que no había sido que no que no que no es la responsable de una violación. Caramba, un niño no habla de esos temas así por así. Debe haber una inducción o debe haber estado en un ambiente donde el tema haya sido conversado para poder arribar a un a una declaración de esa naturaleza. Porque no es señores, un niño no anda hablando de esos temas al aire. Vamos a olvidarnos de eso. Un niño no anda hablando y sobre todo hablando refiriéndose notable. Ahora, también hay que decir que Génesis Lugo, según informaciones que tengo de gente que interactuó con ella desde la infancia incluso, tenía un déficit intelectual. Tenía un déficit intelectual que quizás le generó una incapacidad para lidiar con el problema que se le presentó. Porque si bien es cierto que una madre hará lo imposible por defender a cualquier criatura que tenga, ese es el concepto base del comportamiento de la naturaleza, no menos cierto es que para quebrar la vida de ella y quebrar la vida incluso de su hija, no se puede estar muy bien de la cabeza. No se puede estar muy bien de la cabeza. Ahora, que eso haya sido falso, yo creo que si la familia buscará demostrar la falsedad del argumento colocado sobre la mesa, debe buscarlo a través de otro mecanismo. De entrada, porque se comenta que la madre estaba al tanto de la situación. O sea, en la familia se conocía con profundidad el tema tratado. O sea, no era un tema, no fue una noticia que sorprendió de la noche a la mañana, no, no, no. Había un debate intenso en esa familia sobre la situación lo que de alguna manera condujo a que esto se saliera de control y que hubiese presión sobre todas las partes involucradas. A un punto tal que Radamés Melo, que es el padre de la niña, había denunciado en julio, y ya estamos a mediados de agosto, la violación a la niña. Entonces, este es un tema que se necesita mucha investigación, que ojalá no sea ocultado, porque ya ha sido un tema convertido en público, para que se le pueda dar seguimiento a lo que sea determinado, a lo que sea determinado. Lamentablemente, la tragedia ya no se desquita. Esa tragedia ya no se desquita porque cualquier, ya no se le devuelve la vida ni a la niña ni a la madre. Ese es el gran daño hecho en este proceso. Finalizando con que a partir del mediodía de hoy se plantea que la tormenta Ernesto, que no se tiene previsto pase por la República Dominicana, pero que sí se tiene previsto que impacte en la República Dominicana, me escuchó bien, verdad, si no se ha desayunado, des un trago de café, espérese, y se lo repito de nuevo. No tiene previsto que pase por República Dominicana, es decir, de forma íntegra la tormenta no pasará por República Dominicana. Ahora, si parte de su cuerpo externo estaría afectando República Dominicana, el denominado campo nuboso estaría afectando República Dominicana con la posibilidad de hasta 120 milímetros cúbicos de agua, Dios libre de metros cúbicos, milímetros cúbicos de agua, sobre todo en la región este. de la mitad de la República Dominicana, la mitad este, hacia la derecha, hay mucha posibilidad de que tengamos lluvia desde este mediodía. Bueno, de hecho, la madrugada ya comenzó a caer un poco de agua, no sé si se debe a eso. Es lo que ha informado la oficina, ¿cómo es que le llaman ahora? Instituto Dominicano de Meteorología, y es por eso que hay 13 provincias en alerta. ¿Cuáles son las provincias en alerta? Amarilla primero, la Alta Gracia, la Romana, Samana, Alto Mayoría, el Ceibo, que son precisamente las provincias que están más al este. En verde, Espaillat, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Monte Plata, María Trina Sánchez, Duarte y Hermanas Mirabal. Estemos atentos, por favor, al llamado de las autoridades para que no nos agarre fuera de base cualquier evento, cualquier cambio con esto, porque debemos estar atentos, porque va a llover mucho, va a llover lo suficiente. señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!